¿Cuál es el objeto de estudio? El inconsciente. ¿Cuál es la metodología? La asociación libre por parte del paciente y por parte del analista, ¿qué? La atención flotante. ¿Cuáles son conceptos claves del psicoanálisis? A ver, aparato psíquico, entonces tenemos que pensar en cuáles son los modelos de aparato psíquico que Freud nos plantea y cómo ubicamos al inconsciente dentro del aparato psíquico. ¿Cómo plantea la noción de sexualidad y por qué va a decir que en el ser humano hay pulsión y no hay instintos? Entonces ahí va a plantear una diferencia. Parece que en los seres humanos hay alguna especificidad que tiene que ver con la pulsión. En cambio, lo instintivo queda para el resto de las especies sobre la Tierra que tiene que ver con los animales. Los seres humanos se ve que no estamos dominados por los instintos. Entonces también pueden pensar ahí con qué otros planteos de la materia se puede vincular esta propuesta que nos trae Sigmund Freud. Una particularidad de esta escuela de psicoanálisis que es la única escuela que trabaja con pacientes. Todos los demás que hemos visto de la unidad 1 a la unidad 3, ninguna se dedica a trabajar con pacientes. O sea, esta es la única, digamos que es una psicología clínica. Ustedes saben que dentro de la psicología hay distintas áreas. Una de las áreas de trabajo, de investigación, de desarrollo es la psicología clínica que es en donde podemos ubicar el psicoanálisis. Pero de todas las escuelas que vemos en la materia, esa es la única que apunta a la dimensión clínica. Clínica que quiere decir caso por caso. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando empezó todo el trabajo con pacientes, que es de la medicina, que es una disciplina con mucha más historia que la psicología, los médicos iban cama por cama en las instituciones. Entonces cama se dice clinos. Entonces quedó clinos por clinos, clínica, paciente por paciente. El trabajo con los pacientes se le llama dimensión clínica en la psicología, psicología clínica. Y ahí ubicamos al psicoanálisis. Pero, por supuesto que los aportes del psicoanálisis no quedan solo ahí, sino que también van a la cuestión de la teoría y de la investigación. ¿Qué otros temas tienen que tener en cuenta para estudiar y repasar esta unidad 4? ¿Cuál es la historia del método psicoanalítico? ¿Cómo Freud llega a la asociación libre? Bueno, ¿qué otras técnicas y recursos utilizó previamente antes de llegar a la asociación libre? ¿Cuáles son las formaciones del inconsciente? Es otro gran tema. ¿Cómo esas formaciones del inconsciente se vinculan con represión, retorno de lo reprimido, sistema inconsciente, sistema preconsciente, consciente? Las leyes que rigen el funcionamiento de los contenidos en cada uno de esos sistemas. Bueno, algunos de los grandes temas que ustedes tienen para trabajar, pero bueno, pueden ir a recuperar tutorías anteriores para ver en profundidad cada uno de estos temas y cuestiones. Y en la unidad 5, que es la última que vimos en la materia, la temática de los fenómenos psicosociales. Y cómo tomamos tres perspectivas para poder ubicar cuáles son las miradas que hay acerca de los fenómenos psicosociales. Y ahí nuevamente tendrán que recuperar algunas cuestiones de las que plantea Freud y que ustedes trabajaron en el material fuente de algunos capítulos de psicología de las masas y análisis del yo. Y por otro lado, las propuestas de dos autores que son de la psicología social misma, que son Hollander y Moscovici. Y cómo cada uno plantea el enfoque rico que tiene la psicología social. Y que intentan responder a estas preguntas de, bueno, de qué manera los seres humanos vemos influenciada nuestra actividad, nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, por la presencia de otros seres humanos. Y de qué manera nosotros incidimos en eso. Bueno, la psicología social, por ejemplo, intenta dar respuesta a eso. Bueno, hasta acá llegamos con el recorrido de la materia. Como les decía, un placer acompañarlos y esperamos que tengan un fructuoso resultado de todo este estudio en esta segunda evaluación parcial. Y los que tengan que dar final también me despido y nos estaremos viendo muy pronto. Gracias. 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 Gracias.